Hola que tal amigas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar como tejí este hermoso ponchito o capa. Está hecho con granny. Granny significa cuadro de la abuela. Son estas piezas que se tejen todas por separado y al final las unimos. Les voy a enseñar cómo unirlas, cómo hacer este granny. Este es diferente al de la cobija, entonces si ya vieron el de la cobija van a ver que hay diferencias entre ambos granis, pero ambos son muy fáciles de hacer y les voy a dejar el link de esa cobija en la caja de la descripción por si pueden pasar a verlo. Bueno amigas, pues vamos a ver la lista de materiales de lo que vamos a ocupar y enseguida el procedimiento. Bienvenidas. Bueno amigas, les voy a enseñar a hacer este granny. También es muy fácil. Por cierto, tengo otro modelo de granny también aquí en el canal. Este es un poco diferente. Vamos a comenzar con... Aquí estoy utilizando tres colores diferentes, el negro, este color vino, y el gris. Pero en textura todos son diferentes, entonces es un buen proyecto para utilizar todos los restos que tenemos. Nuevamente vuelvo a ocupar todos los restos que yo ahí tenía, que son muchísimos, pero siempre tomando el mismo grosor. Aquí les muestro que voy a estar utilizando un gancho de 3.5 milímetros, entonces necesito que mis estambres sean de ese mismo grosor. Por ejemplo, aquí tengo otro, que este sí está tejido con estambres más gruesos. Este color vino también es más grueso, el color negro y el blanco. Estos tres tienen el mismo grosor y son como para un gancho de 4 o 5 milímetros, porque son mucho más gruesos. Aquí tengo una muestra. Por ejemplo, aquí tengo un poquito de este blanco y quiero que noten la diferencia en cuanto a grosores. Por eso no podemos utilizar diferentes grosores, porque nuestro granny se nos puede deformar. Aquí les muestro que ambos tienen el mismo tamaño, pero este tiene más vueltas que este. Este solamente tiene una, dos, tres y este tiene una, dos, tres y el marco negro son cuatro, pero miren que tienen el mismo tamaño. De cualquier manera, sea cual sea el estambre del grueso que ustedes ocupen, que todos los colores sean del mismo grosor. Ahora sí, vamos a comenzar tejiendo, haciendo un anillo mágico. Me voy a enredar así mis dedos, voy a pasar por aquí mi gancho y aquí voy a tejer mi nudo inicial. Este nudito, recuerden que se tiene que apretar, porque es el nudo. Ahora sí este lo ajusto y voy a comenzar a tejer mis cadenitas. Tres, tres cadenitas y representan mi primer vareta. Vamos a tejer dos varetas o macizos de tres pasos o varetas largas, es decir que vamos a hacer una lazada, sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. Esas son varetas de tres pasos varetas largas o macizos. Aquí ya tengo uno, dos, tres. Voy a tejer dos cadenitas y nuevamente vuelvo a tejer tres varetas. Una, dos y tres. Y nuevamente dos cadenas, dos varetas aquí dentro de mi anillo mágico. Lo podemos ir apretando un poco. Recuerden que esto depende de cada quien como se acomode. Yo me acomodo cuando es más pequeño. Miren ahí ya se me complicó mucho menos. Entonces tejemos tres más y dos cadenitas. Una, dos y nuevamente tres varetas. Una, dos, tres. Aquí voy a tejer dos cadenitas y voy a apretar ahora sí perfectamente bien el centro y voy a cerrar con punto deslizado. Aquí cierro con un puntito deslizado. Esta colita pequeña la vamos a sacar también por aquí. Ahora voy a cortar mi estambre con el que estoy tejiendo y aquí en el mismo jalito voy a rematar. Aprieto muy bien y aquí tengo el centro. Sale, aquí se los muestro mejor. Aquí están cuatro montoncitos de tres varetas. Ahora voy a tomar otro estambre, voy a cambiar ya de color y lo voy a amarrar aquí en el huequito. Como pueden ver aquí es donde las vamos a empezar a tejer. Entonces pico aquí el huequito, voy a pasar mi estambre. Aquí voy a procurar ir pisando ya mis hilos para que al final no tenga que estarlos escondiendo y pues sea más tardado. Voy a apretar, acomodo bien mis hilos y vamos a tejer igual tres varetas. Primero tres cadenitas que representan la primer vareta o macizo, luego tejo un macizo y dos macizos son tres. Luego tejo dos cadenitas y aquí mismo amigas en este mismo espacio nuevamente tres varetas o macizos como ustedes lo conozcan. Uno, dos y con este son tres. Estas colitas, ahora sí, ya las puedo cortar ya que están bien escondidas y nuevamente separo con dos cadenitas y vuelvo a tejer tres varetas, dos cadenas y tres varetas en el mismo espacio. Miren que los estoy tejiendo todos en el mismo espacio. Este granny es también muy fácil y vamos a repetir la secuencia, separamos con dos cadenitas y tejemos nuevamente nuestras tres varetas, dos cadenas y tres varetas. Bueno, aquí ya estamos terminando con este color, aquí siempre vamos a cerrar con puntito deslizado, vamos a cortar nuestro estambre para cambiar de color, hay que rematar y ahora vamos a tomar el tercer color y así de fácil se van haciendo nuestros granis, están bien bien fáciles. Vamos a picar aquí en la esquina, yo me acostumbre a iniciarlos por la esquina y vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de ir pisando estas colitas, la del color anterior y la de este mismo color. Y subo con mis tres cadenitas que representan mi primer vareta y nuevamente voy a estar repitiendo, vamos a estar tejiendo tres varetas, dos cadenas y tres varetas. Aquí estoy tejiendo ya el otro grupo de tres varetas o macizos. Aquí en México a mí me enseñaron desde pequeña que se llaman macizos y aquí miren que ya tenemos otro hueco, aquí también vamos a tejer tres, uno, dos y tres. Sale, tres, dos cadenas, siempre hay que separarlos, los montoncitos de tres hay que separarlos con dos cadenas. Y entonces nuevamente en la esquina vamos a tejer dos grupitos de tres varetas igual separadas por dos cadenas. Y como pueden ver se va haciendo más grande nuestro granny y de esta manera ustedes pueden darle el número de vueltas que necesiten, el número de vueltas que ustedes quieran. Para hacer cuadros más grandes, con más colores, así deben de llevar esta secuencia. En los espacios, en estos espacios que están en recto solamente se pone un grupito y siempre en las esquinas se van a poner dos grupitos. Sale aquí uno y aquí vamos a poner dos. Y en la siguiente vuelta pondríamos aquí dos, aquí uno y aquí uno. Espero que se entienda. Recuerden que yo nada más para este granny estoy poniendo únicamente tres vueltas, o sea, tres colores y el marco en color negro que enseguida se los voy a enseñar a tejer. Voy a terminar de dar esta vuelta y enseguida les muestro cómo tejer ya la última vuelta de este granny. Bueno, y aquí vamos a tejer ahora la última vuelta, todo el contorno, ese marco negro. También es muy fácil, vamos a amarrar nuestro estambre. Y como hemos hecho en todas las vueltas, aquí vamos a hacerlas más pequeñas. Aquí nada más voy a subir dos cadenitas y voy a tejer una vareta de dos pasos para que sea más pequeña, una vareta más pequeña. Saco dos y saco dos. Ay, discúlpenme, después de estas dos. Recuerden que tenemos que hacer, o sea, repetir lo mismo. Es decir, aquí ya tengo dos varetas, tejo dos cadenitas para hacer mi esquina y dos varetas. Sale, tenemos ahí la esquina. Entonces, aquí tengo tres varetas, aquí debo de tejer también tres varetas. Una, dos y tres. Aquí tengo dos cadenas, entonces voy a tejer dos varetas. Y así nos vamos sucesivamente. Aquí se me presentan tres varetas, entonces tejo tres varetas, una por cada vareta. Y en los espacios son dos cadenas, entonces tejemos dos varetas. Y como les digo, así nos vamos hasta que lleguemos a la esquina, donde en esta esquina vamos a poner solamente dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Enseguida les muestro que es realmente como empezamos esta. Aquí tejo tres varetas, aquí tejo tres varetas y adentro tejo una, tejo dos, dos cadenas y nuevamente una y dos dentro de mi esquina. Y entonces nuevamente aquí voy a tejer la primera vareta de este grupo de tres. Una, dos y tres. Ahí les muestro, amigas, aquí está el primero, dos y tres. Y bueno, como les decía, nos vamos así todo alrededor hasta llegar aquí, donde vamos a cerrar con punto deslizado y así es como tendríamos este granny. Vamos a tejer bastantes, ahorita enseguida yo les voy a decir cuántos voy a tejer y ya cómo los vamos a ir uniendo uno con otro. Bueno, amigas, aquí ya tengo formado lo que va a ser la forma de mi ponchito y vamos a, ahorita les voy a enseñar a unirlo, lo vamos a unir primero de un lado, o sea, todas las uniones van a ser hacia un sentido y después vamos a hacer las otras uniones. Yo ahorita ya estoy aquí uniendo la última que me falta, que es de esta manera. Pero quería yo comentarles primero las medidas y todo que tiene cada granny. Cada granny tiene una medida de 11 centímetros, 11 por 11. Les recuerdo que yo utilicé un estambre delgadito, por eso me dio estas dimensiones. Si van a utilizar un estambre más grueso, el granny les va a quedar más grande. Entonces, consideren eso, al momento de acomodarlo ahorita, yo voy a tener un ponchito, una capita un poco pequeña. Les va a quedar bien también si su granny es un poquito más grande. Les va a quedar una capa un poco más grande. También está muy bien. Si de hecho esta capita la quisieran hacer más larga, le pueden poner otra hilera de granny aquí abajo y ya se hace más larga. Ahorita van a ver el resultado, van a ver que va a quedar muy bien. Y por lo pronto vamos a contar cuántos granny estoy yo utilizando. Estoy utilizando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Creo que no me hizo falta ninguno. Bueno, son 21 granny, están acomodados de esta manera. Así es como se ven, tengo 3, 3, se van haciendo 3. Es como un rectángulo de 3 por 5 y luego otro rectángulo pequeño de 3 por 2. Bueno, está muy fácil la unión, amigas. A continuación, se las voy a enseñar. Vamos a necesitar una aguja de estas de canevá, aguja lanera. Y del mismo estambre con el que tenemos la orilla de cada granny. Voy a hacer un acercamiento, amigas, porque... Y bueno, amigas, entonces ahora les voy a enseñar a unir los granis. Para eso vamos a ponerlos siempre viendo con el... O sea, con la parte que va a ir afuera hacia arriba. Aquí ya tengo listo un poco de estambre. Les recuerdo que ustedes utilicen el mismo color. Yo voy a utilizar otro color para que vean cómo es que se va a ir uniendo. Porque como es negro a veces no se alcanza a ver. Entonces, aquí ya acerqué la cámara para que puedan ver mejor. Bueno, entonces aquí tengo los dos primeros cuadritos que yo voy a unir. Los voy a tomar de esta manera. Y voy a ubicar aquí en el huequito. Aquí como pueden ver es el triangulito de la esquina. Y en uno de esos dos puntos, porque cada esquina recordemos que está formada por dos cadenitas. Voy a tomar una de un lado y otra del otro lado. Voy a pasar mi estambre y aquí voy a amarrar. Y bueno, entonces ahora una vez amarrado, voy a estar tomando un hilo de aquí y el de a un lado. O sea, este es el mismo por donde está el nudito y tomo también el que está a un lado. Y aquí tengo dos. Espero que se aprecie perfectamente. Y paso mi estambre. Y del otro lado voy a repetir lo mismo. A la misma altura el que está amarrado y el que está inmediatamente a su lado. Y paso mi estambre. Ahora me voy a pasar del otro lado y voy a tomar el que ya está tejido y el que está a un lado. Y del otro lado lo mismo. Tomo el que ya está tejido, el que está a un lado y jalo. Y así es como se va a ir viendo. Ahora miren qué pasa si yo lo jalo, si lo ajusto. Tenemos una puntada que es prácticamente invisible. Aquí como pueden ver ya ni siquiera se ve el hilo de color rojo que estoy utilizando. Pero les digo, de preferencia ustedes utilicen el del mismo color. Yo aquí lo estoy usando nada más para que ustedes alcancen a ver porque el color negro luego da problemas para que se vea en la cámara. Aquí nuevamente tejo el que ya está tejido, el que ya está cosido y el de a un lado. Y en el lado contrario lo mismo. El que ya está tejido, el que tenemos a un lado y jalamos. Y entonces esta es la manera de unir los granis. Bueno, claro, en internet hay más maneras. Ustedes pueden utilizar la que... Con la que se sientan más cómodas, la que se les haga más fácil a ustedes. A mí se me hizo muy fácil y muy bonita esta. Por eso quería mostrárselas. La verdad es que no es nada complicado. Y como les digo, queda una puntada invisible. Aquí nuevamente les voy a mostrar. Cómo vamos a jalar el estambre y se va a esconder. Miren. Bueno, y entonces así nos vamos uniendo. Tenemos que formar dos figuras como las que les mostré anteriormente. Y luego unir esas dos. Y ya se los voy a mostrar ya completamente terminado. Y así es como se ve completamente terminado este ponchito. La verdad es que queda muy bonito. A mí me encantó la combinación de colores. Se me hace que también combina con casi cualquier prenda. Ya ven, de fondo el maniquí tiene una blusa color blanco y se le ve muy bonito. También queda con una blusa negra. Pantalón negro. A mí me gustó, amigas. Está súper fácil de hacer. Como yo les había mostrado hace tiempo en Instagram. Yo hice hace mucho tiempo uno. Con otro tipo de graniz. Más grandes. Con estambre más grueso. Otra combinación. Y también se ve muy bonita. La pueden hacer de colores utilizando el resto de estambres de otros proyectos. Y también se va a ver muy muy bonito. Este se me hace más serio. Pero uno de muchos colores se vería fantástico. Entonces también voy a... Pronto voy a hacer uno de muchos colores. Y ya se los estaría mostrando aquí en la pestaña de comunidad o por Instagram. Bueno, amigas. Pues... Ah, una cosa más. Aquí en el cuello le hice dos... Solamente dos vueltitas de varetas. Por eso se ve un poco más grueso el cuello. Ustedes le pueden dar más si gustan. Y en la orilla. O sea, todo lo que es la parte de abajo en la orilla. También le puse dos. Entonces ese sería el acabado. Y así de bonito queda. Está la verdad muy fácil de hacer. Muy práctico. Y pues este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, amigas. Si les gustó, regálenme un like. Déjenme un comentario. También siempre los leo y les contesto a todas. O les doy un corazoncito. Suscríbanse si no están suscritas. Yo soy Cori y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!